Música Bienvenidos a una nueva edición de Ejército Responde. En esta ocasión nos encontramos en la Escuela Militar, porque conversaremos sobre la modificación en los procesos de formación de las escuelas matrices del Ejército de Chile. Y es por eso que me encuentro con el Comandante de Educación y Doctrina del Ejército General de División, Osvaldo Vallejos Martínez. Bienvenido, General, y gracias por conversar con nosotros. Buenos días, Lorena. También bienvenida a nuestra Escuela Militar, que es la escuela de todos los chilenos. General, ¿nos podría explicar la razón por la cual se inicia este proceso de modificación en la formación de ambas escuelas? Uno de los primeros desafíos que se le presentan al Ejército de Chile es avanzar con los tiempos. El avance mundial, en el ámbito tecnológico, por ejemplo, nos obliga a hacer cambios legales, reglamentarios, y también en la formación de los futuros oficiales que deben enfrentar una carrera militar acorde a los tiempos modernos. Y en particular en la Escuela Militar, ¿cómo fue el proceso de modificación de la malla curricular? Nuestra malla curricular sufre modificaciones permanentemente porque se va adecuando a los tiempos. Pero el cambio más gravitante que tenemos hoy en nuestra malla curricular dice razón con fundamentar principalmente el ámbito tecnológico, como también reforzar la formación valórica de nuestros oficiales. Igualmente tienen garantías y beneficios en particular en este proceso de modificación. ¿Cuáles han sido para los alumnos que ingresaron, entiendo, a partir de este año? Sí, la innovación está fundamentada en algunos cambios en los sistemas de formación. El sistema de formación militar, el sistema de formación académico, el sistema de formación conductual y el sistema de formación valórico. Esos cuatro sistemas de formación hacen un conjunto de capacidades para que el alumno desde su primer año hasta el cuarto año tenga una formación potente, integral y de calidad para enfrentar la carrera del oficial de ejército. Y a eso estamos sumando un quinto año, por lo tanto la formación de la escuela militar son cuatro años, más un quinto año en las escuelas de las armas. Vale decir, ahí los oficiales ya eligiendo sus armas o servicios, completan su formación antes de ser entregados a la fuerza terrestre con una formación de cinco años. General, y en particular, ¿cuáles son los beneficios a los cuales pueden optar quienes están postulando y también quienes están cursando ya el proceso formativo en la escuela militar? Bueno, en particular la escuela militar exige dentro de sus requisitos de postulación rendir la prueba de transición universitaria y en este caso los postulantes que alcancen sobre 750 puntos pueden ser receptores beneficiarios de la beca Ejército de Chile que significa gratuidad completa de la escuela militar durante los cuatro años. Y en otra instancia, aquellos alumnos que superen los 650 puntos pueden obtener la beca Escuela Militar que les permite obtener un 100% de gratuidad en el arancel durante los cuatro años de estudio. Adicionalmente, existe también la posibilidad de que los postulantes que acrediten algún tipo de ser seleccionados de nivel nacional o internacional en deportes también pueden obtener una beca especial por deportistas destacados. Por lo tanto, este año estamos acreditando la Escuela Militar el próximo año la escuela es su oficial y eso es una demostración que vamos acorde con los tiempos y con la legalidad. ¿Y qué rol le cabe en la formación el proceso de reforzar los aspectos, los principios valóricos, digamos? ¿Y además el tema del liderazgo? Bueno, en este caso, el perfil del oficial que nosotros estamos buscando durante estos cuatro años, más de un quinto año en la Escuela de las Armas y Servicios dice razón con las habilidades que él tiene que desarrollar tanto en el mando como en el liderazgo como en la administración. Pero todo esto es fundamentado en una gran base valórica. Hoy día, la parte valórica cobra una gran importancia debido a que no podemos preocuparnos solamente de una formación netamente tecnológica o netamente física o netamente académica, sino que tenemos que pensar que los valores son los que van a conducir el comportamiento, la probidad, la transparencia y sobre todo la vocación militar, que es la que trae a los interesados en ser oficiales de ejército a ingresar a la Escuela Militar. Entonces, General, como en síntesis, ¿cuál es el perfil final que esperan del oficial de ejército del futuro? El oficial de ejército del futuro es aquel que, llevado por una profunda vocación militar de servicio a la patria, que es una vocación que debiese ser común a todos los chilenos, pero en este caso es canalizar ese servicio a la patria a través del ejército de Chile. Y en el caso de la Escuela Militar, con el componente del liderazgo, ya que son los futuros mandos de la institución en los diferentes niveles. General, me gustaría que también entráramos un poco en el proceso de modificación que tuvo la Escuela de Suboficiales. Pero para eso, me gustaría invitarlo a que vayamos a la Escuela de Suboficiales y nos cuente ahí cuál ha sido todo este desarrollo educativo. Nos contamos entonces en Maipú. Nos vemos. General, y nos encontramos en la Escuela de Suboficiales, donde este año ingresaron más de 600 jóvenes y que son parte de la modernización del proceso de formación en esta escuela y que se plasmó en el Plan Rebollido. ¿Nos podría contar un poco o detallar los aspectos principales de este plan? Efectivamente, este año recibimos sobre 600 nuevos soldados dragoneantes y de la misma manera en que la Escuela Militar tiene cuatro años de formación, egresan de oficial y posteriormente van un año de especialización, uno de los cambios más grandes en este Plan Rebollido es que el sistema de formación ahora va a considerar dos años en la Escuela de Suboficiales donde nos encontramos. Egresan como suboficiales de ejército y hacen un tercer año ya de planta para su especialización. Y precisamente sobre esa especialización, ¿cuál es el perfil de egreso que se espera de la escuela? Los perfiles de egreso están homologados para la Escuela Militar y la Escuela de Suboficiales con la debida diferencia, pero en este caso el perfil del suboficial de ejército es que se pueda desempeñar como comandante, como instructor y en sus labores de administración. Ese es básicamente el perfil para poder servir en su nivel técnico en la planta institucional. ¿Y qué aspectos consideró el proceso de postulación a la Escuela de Suboficiales este año, desde ahora? Bueno, este año vamos también a innovar con un sistema que va a permitir que todos aquellos jóvenes que quieran ingresar a la institución puedan decidir postular directamente a la Escuela Militar, otros que decidan directamente postular a las escuelas oficiales y lo innovador está en un sistema integrado de postulación que es un sistema único de ingreso a las escuelas matrices que permite que el joven participe en el proceso y pueda durante el proceso optar al final de este, ya sea a la Escuela Militar o a la Escuela de Suboficiales. ¿Y en este proceso de postulación beneficios a los que pueden acceder al ingresar o durante? Bueno, tal como hay un sistema de becas en la Escuela Militar, en este caso los alumnos están becados al 100% en la Escuela de Gratoguita durante sus dos años, posteriormente ya salen a la planta con sueldo de su oficial para poder hacer su año de especialización, pero para las escuelas oficiales este año también hemos integrado una innovación basándonos en el mérito, de tal manera que del 10% de los mejores alumnos en su rendimiento militar acceden a una base de postulación dentro de la cual se van a seleccionar a través de un comité de evaluación quiénes serían los cinco alumnos que van a ser becados en forma completa y pasan directamente a la Escuela Militar como alumnos del primer año de escuela para el año siguiente. Bastantes garantías. General, ¿podría ser una invitación a los jóvenes, a toda la juventud, para que postulen, revisen los procesos de ingresos a las escuelas matrices del Ejército de Chile? Por supuesto. Les hago llegar una cordial invitación a todos nuestros jóvenes del país para que puedan acercarse a los cuarteles, acercarse a la propia escuela militar, acercarse a estas escuelas oficiales o acercarse en forma virtual de acuerdo al escenario que estamos viviendo donde van a encontrar ahí toda la información necesaria para poder participar en estos procesos de postulación porque van a encontrar en el Ejército de Chile un mundo de oportunidades para proyectarse a base del mérito y con la vocación de servicio a la patria poder proyectarse ya sea como oficiales de ejército o suboficiales de ejército. Van a ser todos muy bienvenidos. Muchas gracias, General, por haber conversado con nosotros en Ejército Responde y a ustedes los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!